Quiero confirmar a alguien que se caiga. Dame la mano, dame la mano. Oh my gosh! Look! Tengo el teléfono! Lo mojaste, Fereca? Mojó el celular o que? Pero usted, look! Aquí lo tenia! Lo mojaste. ¿Y dónde está? Oh, sí! Así vea, así da la mano. Dame la mano. Ahí! Vamos, uno, dos. ¡Mi cabello! Oh my gosh! ¿Qué es mi cabello? Ve, ve, ve. ¡Muchas copyes y textos! Ah, ya 항, ya positivity. Vale, ahí acá.